Música Un programa más de la televisión local de Mogán, Tu vida en una hora. Hoy tenemos el programa número 22 de la tercera etapa. Hoy está con nosotros Manuel Acosta Alonso. Ustedes preguntarán, ¿y quién es Manuel Acosta Alonso? Desde que les diga un dato nada más van a hacer. Manolo Santos. Hola Manolo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos tirando siempre para adelante, mientras que Dios pueda. Ante todo quiero darte la gracia por aceptar la invitación de venir al programa. Te lo dije hace tiempo, te dije Manolo, y dice, cuenta conmigo. Y de verdad, te doy las gracias por aceptar la invitación. Vamos a empezar por el principio, a ver Manolo. ¿Dónde naces tú? Yo nací. ¿Dónde naciste? Yo te lo voy a decir la pura verdad. Mi madre, mi padre me hizo en Tarajalillo. Tarajalillo. Aquí, pasando más palabras de San Agustín para allá. Y allí, y allí después me fueron, me llevó cuando ella estaba para Luz, a Terde, en el hospital que había antes, en San Juan abajo. Ah, sí, 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 la casa de socorro. Sí, los casos de socorro que se hicieron. Porque lo único que había, que había, y después la placita, la de San Antonio y la iglesia. Allí me batizaron y allí te agarré yo todos los papeles. Allí en el sitio estuvo. Sí. Vamos a ver, ¿cuántos hermanos son ustedes? Nosotros éramos siete hermanos. Siete hermanos, pero yo conocí seis nada más. Sí, porque te estoy diciendo, el otro murió ahí en Tarajalillo, y mi padre, y eso. O sea que, entonces, tu hermano murió joven, ¿no? Sí, tendría, te voy a decir a ti, por lo menos, fue el más viejo de todos. Ah, él era el más viejo, más viejo que, incluso que Teodora. Sí, sí, sí. Claro, porque yo, de tus hermanos, yo los conocí los demás porque conocí a Teodora, a Ángela, a esta Fefa, la mujer del Móscola. Después estaba Juan, que era el más viejo de los varones. Después estaba Manolo, bueno, ese hermano que yo no lo conocí, y Antonio. Pero espérate, ahora continuamos con la conversación. ¿De dónde viene eso, los santos? Claro, porque yo digo, bueno, si estaban en la iglesia o algo, pero ¿de dónde vienen los santos? Yo lo voy a decir a ti, cuando nosotros lleguemos aquí, mi hermano se vino antes. ¿Tomando a Juan? Mi hermano Juan va a trabajar con Don Paco Navarro. ¿No viste? Y después, cuando lleguemos, lo decía a mi Manolo Santo, Manolo Santo, Fefa la Santa, Teodora la Santa, Angelita la Santa, Antonio el Santo y Ancina. ¿Pero tú no sabes de dónde viene ese nombre? No, 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 no. ¿No sabes por qué le pusieron? No sé, porque aquí se lo dieron, dicen mi hermano. O sea, cuando tú vienes de Tarajalillo para abajo, ¿ustedes no eran los santos todavía? No, 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 los otros no, los otros los apellidos nuestros. Eso es raro. Yo pensé, bueno, a lo mejor viene de los abuelos, de los padres. No, 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 no. Entonces, el santo se lo pusieron a Juan. Mi padre para descanse se llamaba Máximo Manuel Acosta Robaina. Acosta Robaina. Y mi madre, María Alonso Verdomo. O sea, tú naces en Telde. De Telde, ¿se vienes a Tarajalillo otra vez? Sí, nacimos en Tarajalillo. Después nos fuimos, se fue mi madre para el castillo. Estuvimos viviendo no sé cuántos años el castillo. Mi hermana Teodora día de la Galeta. La Galeta es en el castillo, ¿no? Sí, pegaba abajo a la playa, pegaba a la playa. Que había Cosedero, había Salinas, había de todo por ahí para llegar ya al Matorrá. Y allí tuvimos y después de allí lo fuimos viviendo allí. Mi madre plantaba en los rodeos. En los rodeos, allí es donde se plantaba. Sí, sí, allí es donde está la cuadra. ¿Quién era, dos mulianos era el que plantaba allí? Era, dos mulianos allí. Entonces, eras pequeñillo tú. Sí, los otros. Tu madre plantaba tomateros allí. Y tú, dime tú el primer recuerdo que tú tienes. Porque tú sabes que cuando nacemos, empezamos a acordar de algo a partir de que tenemos cuatro o cinco años. Dime tú cuál es el primer recuerdo que tú tienes de tu vida, Manolo. Cuando eras pequeñillo, lo primero que tú te... Hombre, el recuerdo que yo tengo de chiquitito era que yo estaba siempre por ahí corriendo, guardando cabras, guardando todo eso. O sea que tú con tu familia, tu madre, mientras estaban los tomateros, tú estabas guardando las cabras. Sí, sí, por ahí. Y le dábamos a ayudar. ¿En los tomateros? En los tomateros. Después venimos de Los Rodeos a Virrié, donde está el aeropuerto. Virrié, sí, donde está el avión ahora. Por allí también estuvieron plantando, con Juliánito, el de los helados. Ah, sí, claro. Y de Cita, todo eso veníamos nosotros por ahí para abajo plantando. Y entonces, esa es la época que tú tienes cuatro o cinco años, eso es tu recuerdo. En esa época, claro, si estabas con tu madre en Los Tomateros, no tenía oportunidad para ir a la escuela. No, 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 no. Nosotros íbamos a la escuela aquí en el Lilií. O sea, que tú estabas con tu madre. ¿Y a qué edad se vienen ustedes al Quineguín? Pues yo te digo... Yo te acuerdo que yo los conozco de siempre, te digo. Sí, pero que te estoy diciendo... ¿Tú te acuerdas la primera fiesta que se hizo aquí en El Carmen? ¿La hizo Cenepeña y esa gente, no? No sé, no, antes más. Mucho antes, sí. En de la primera fiesta... Estás tú aquí. Nosotros estamos ahí. Entonces, tú llegaste aquí en el año 50 y algo, 52, 50... ¿Que tendrías tú 8 o 10 años o tenías menos? Por eso te estoy diciendo, por ahí, 8, 10, 12 años, menos, más o menos. Y desde ahí... Entonces, cuando ustedes vienen al Quineguín, ya de aquí ya no se van más. No, no, nosotros no los marchemos de aquí más. Ni más igual. O sea, que ustedes estaban en Berguel, estuvieron allí en... Se fueron a Telde, estuvieron en el Castillo. Pero cuando llegan al Quineguín, ya de aquí no se van más. No, no, de aquí no los marchemos. Te voy a decir una frase que la gente va a decir que soy reiterativo, pero siempre la digo. Una frase que decía José el Rubio, que en paz descanse, que hace poco murió. José Rubio dice que quien venía al Quineguín y bebe agua y no se iba más. Entonces a ustedes les pasó eso. Llegaron de aquí, bebieron algo, ya no se fueron más. Sí, va como hoy, el que pisa al Quineguín no sale. Ya no se va más, ¿no? O sea, tú cuando llegaste al Quineguín, cuando tu familia llega al Quineguín, ¿a ti te gustó al Quineguín? Sí, sí, sí. Y eso que cuando tú llegas al Quineguín, en esa época no había nada. Yo te digo que había por aquí esto, por ahí donde estábamos, era que se le decía el cocó, por allí, por aquello donde estaba el marapolo, para acá se entraba, se llegaba, se llegaba ahí al muelle Chico, que había, que estaba ahí de donde está la casamundo. No estaba el palo grande aquel, ¿eh? Todo eso abajo, todo eso. Y tu padre, cuando ustedes estaban en el castillo, ¿en qué trabajaba tu padre? Mi padre trabajaba de caminero. ¿Cómo, cómo, explícame eso, cómo que trabajaba de caminero? Sí, limpiando las carreteras. ¿A tu padre en esa época trabajaba de caminero? Sí, sí, se vino de... ¿Y qué sector tenía tu padre? ¿Eh? ¿Desde dónde hasta dónde, hasta dónde le tocaba a tu padre limpiar la carretera? Hombre, le tocaba del barranco de Las Palmas, que hoy no sé cómo lo dice, ¿Por ahí, por Berriel, más o menos? No, allá en el Totorá, el barranco de La Purra. Hasta aquí ha llegado el barranco de La Purra. Sí, porque después del barranco de La Purra para abajo, estaba... Matillita. Por lo menos hasta esto estaba Matillita el Caminero. Matillita el Caminero, sí, tío. ¿De aquí para abajo, a que no te acuerdes quién estaba? ¿Quién? ¿Despo de Arquineguín para abajo? No, no me acuerdo. No, pero tú, hasta Arquineguín, pero después de Arquineguín para abajo, ¿quién era? ¿Serpita? ¿Serpita, me supongo yo que era? No, Serpita era... O sea, fíjate, entonces tu padre era del Doctoral para abajo. Después el padre, el Caminero... Matillita. Matillita el Caminero hasta Arquineguín. Después de Arquineguín para abajo, Serpita. Y después yo conocí el señor este que ya murió hace poco, el del supermercado Vivo. El padre era el Caminero en Bogán. O sea, que he conocido a tu padre, no lo conocí, pero he conocido. No, 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 mi padre estuvo a eso. Pero tu padre nunca llegó hasta Arquineguín. No sé. No, no, pero me refiero que cuando usted... No, no, viviendo a Vivín, no. No vino. O sea, que tu madre... Exacto. Era cuando tu madre se viene a Arquineguín a Vivín y era viuda. Sí, sí, muchos años. Tú date cuenta que mi padre a mí me dejó de dos años. Ah, entonces tu padre no vino nunca a Arquineguín. Después a mi hermana Fefa la dejó también yo. A mi hermana Fefa la dejó también de cuatro años. Y a mi hermana Antonio de once días de nacido. Cuando tu padre murió, tu hermano tenía once días de nacido. Sí, porque tú dices que tu padre y tu hermano, el ángel ese, también se llevaban pocos días de morir. Sí, 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 se llevaban pocos días, pocos días, sí, igual. Entonces... Porque yo era un poquito atrasado. Mi hermano Ángel era un poquito atrasado. Siempre lo tenía mi padre, siempre por ahí, por ahí, por ahí... Entonces, cuando tú llegas a Arquineguín, ¿dónde empiezan ustedes a vivir? Aquí, aquí en una caseta de falda. Ahí, allí, por donde está, te voy a decir, donde está mi casa hoy, la que yo tenía. Sí, sí, sí. Aquello de Fernández Silva. Sí. Por allí estábamos nosotros viviendo. Ah, que cuando ustedes llegan aquí no hay ninguna casa de la marina ella todavía. No, 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 no había nada, aquí no había nada más, aquí no había nada más sin mucha bolina. Sí, sí, porque aquí... Casa de faldo, casa de todo, ¿eh? Las primeras casas que se... Lo único que tenía de hormigón era donde vivía Matillita, el puto, lo que hiciste. Sí, Matillita, sí. Exacto, y de ustedes a primera. Sí, sí, y la panadería. Exacto, exacto. Porque la casa de Vicentito Miranda, cuando tú llegaste no estaba ella todavía, no estaba ella en esa zona, no había nada. Estaba nada más que la panadería, la casa nuestra y la casa de mi abuelo donde estaba el pozo. Sí, y el colegio que estaba aquí. Sí, 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 sí. Ah, la casa, entonces fuimos a la escuela, ¿eh? Sí, donde nosotros fuimos a la escuela, que después por debajo había unos macos. Sí, sí, sí. Llegaba el agua hasta arriba. Hasta arriba. El agua salada llegaba hasta arriba, hasta donde está hoy Muebles Bay. Sí, sí, sí. No, todo eso sí inundaba. Entonces, te vienes al Quineguín y ya empiezan ustedes todos a vivir aquí en Alquineguín. Pero claro, en esa época, claro, tu madre de viuda, todos ustedes tenían que apellugar para echarles una mano. Claro, claro, yo me quedé a trabajar, que te voy a decir, a los 10 años. O sea, que a la escuela fui de poco. Yo estuve poco. Fui de poco porque, claro. El único que fue al colegio, bastante, fue mi hermano Antonio. Sí, claro, era el más pequeño de todos. Era el más pequeño de todos. Y claro, y es normal. Mi madre subía por ahí, por ahí para ustedes, por ahí para arriba. ¿Dónde está eso? Salía por ahí para allá, subía por allá por el pozo. Sí, sí. Que había allí. Sí, claro, el pozo. Por ahí para arriba, que ella plantaba. Ahí arriba, por detrás del tanco. Y no está hoy. ¿Tú sabes dónde está el tanque? ¿El tanque de los Pagos Navarro? No, del tanque de los Julián que teníamos aquí, que hoy están los perros y todo eso por ahí. Sí, sí, sí. Por la parte de atrás trabajaba, plantaba mi madre. Ahí plantaba tu madre. Pero, ¿quién plantaba? Con Don Julián. ¿Con Don Julián o Boni? Mi madre siempre trabajaba con Don Julián o Boni. Era un trabajo de perro. Y desde esa edad, pequeñito, ¿tú ibas a ayudarle? Sí, claro. Yo estaba siempre, nosotros estábamos siempre. Siempre sí, di acabar tomatero, di ayudar, le saca las cajas. Y de todo, a mi madre. Y diamos los sábados, los domingos también, a ayudarle a coger tomates si no estábamos trabajando. Porque a tu madre le ayudaban en los tomateros, pero aparte, ¿ustedes iban a trabajar? Sí, sí, sí. ¿Y dónde trabajaban en esa época? Porque te voy a irse con Víter Pique, con Bayón Martín, en aquellos tiempos, allá arriba en la capintera. Y después estaban las... ¿Y de aquí ahí iban caminando? ¿Y quién iban? ¿Tú y tu hermano Juan? No, mi hermano Juan no sé, mi hermano Juan estaba trabajando, mi hermano Juan siempre estaba... ¿Tú padre siempre con las cabras? Exacto, exacto. Sí, trabajaba con Don Julián, estuvo primero trabajando cuando más joven. Con dos Paco Navarro. Porque tu hermano Juan, lo que siempre le gustó fue las cabras. Sí, sí, sí. Eso me acuerdo yo perfectamente. Era un negociante de mucha vida. Y después vendía las cabras, vendía eso. Vendía, compraba, compraba vacas, vendía vacas. Y entonces, como me acabas de comentar, claro, la escuela desgraciadamente... Pero en esa época, Manolo, no solo son ustedes, todos los que tengan más de 70 años, 70 años, era complicado ir a la escuela. Porque en aquella época se pasaban muchas necesidades y había que ayudar a la familia. Y teníamos que estar todos nosotros para allá en el tomatero, en todo eso. Otros pobres días, porque no tenía, por ahí para arriba y le dábamos un potajito. De calabacinos, calabazas, coles, rábano... Yo, por eso yo te digo, y yo acompaño lo que tú dices también, porque en esa época, lo más que ayudaba, cuando plantaban tomatero, lo más que ayudaba era que en los canteros por fuera les permitían plantar la lechuga, una piña, o calabacinos, o calabaceras. Entonces, con eso, con eso ya hacían, porque tu madre, igual que todas las madres, salían desde por la mañana y regresaban por la noche. Hubiera frío, hubiera calor, hubiera... Y más de cuatro veces tuve que salir yo corriendo por ahí para arriba con una manta o lo que sea. Porque estaba lloviendo. Estaba lloviendo y mi madre la pobre venía sola caminando por ahí para abajo, con mi sobrino Máximo, no sé si tú lo podías decir. Sí, Máximo, sí, sí. Sí, con él, él se creó con mi madre, que por eso distinto a todos los hermanos. ¿Máximo es de Teodora? Sí, uno de los más viejos. No, Paca más vieja. Paca más vieja. Y después Máximo. Y después Máximo. No, Máximo, luego no voy a conocer los de Máximo, pero... Pero, en una palabra, ¿no te pesó venirte al Quineguín? No, 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 nunca. ¿Y la gente de Alquineguín en esa época, cuando tú llegas aquí, vive poca gente? Sí, estábamos, qué te voy a decir, los Móscola, los Osoano, los Marrones. La familia de mi coño Manuel, Centella, Guahuana, Aguidita, Oligario, que era bandero, y todas esas casas, esas chabolas, una casetilla, allí abajo donde estaba él. Bueno, tú si te cierras los ojos ahora, y esto, ¿tú te acuerdas cómo era Alquineguín en esa época, cuando tú llegas, tú te acuerdas cómo era Alquineguín, dónde vivía la gente en ese momento? Sí, porque te voy a decir, aquí, haciendo casetas de espaldos. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, dónde vivía Juan Juana? Sí, donde está allí ahora, que la fabricaron. Este último, que está viviendo ahora, allí dentro, en el calle Joaquín, que está viviendo Maruca la Marrón. Sí, que allí tiene un solar, sí. Después, ¿dónde vivía este, el latonero? El latonero vivía por aquí. Sí, encima, él vivía uno, este... Eh, donde está hoy, la calle La Marina. Sí, sí. El lomo ese. Ahí vivía, vivía el latonero. Después, frente, tenía la tienda de Ucevita, ¿te acuerdas de la tienda de Ucevita? Sí. Tenía la tienda que vendía ahí verduras, y vendía eso. Después, más arriba estaba, después, por encima de Lelo, de él, estaba el padre de Lelo, este, ¿cómo se llamaba? El padre de Lelo Barrelo. La madre, sé que se llamaba eso, sí. Eso resucita. Y el Camilito. Camilito, que vivía, que vivía. Eso ya uno se está olvidando porque hace mucho tiempo... Sí, hombre, estamos hablando de hace... Y Fernando Silva, y Fernando Silva, que vivía aquí abajo, donde está hoy. Ahora, cuando salimos de aquí, eso, ¿verdad? Después vendía Manolito Espigado, por ahí, para arriba. Aquí, en los años 50, que fue cuando empezó a venir la gente, aquí el pueblo creció. Bueno, en 10 años, lo que no había crecido en 50 años. Porque date cuenta, vinieron gente de Telde, de San Cristóbal, del Castillo de Romeral, y de la playa de Mogán. Aquí vinieron toda esa gente que fue cuando, por ejemplo, aquí vinieron desde Telde, vinieron los Móscola, los Ruano. Los Vegas, los Diablos estos, como se llama él, que era el padre de la familia Colacho, el Pelago. Ah, sí, 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 sí. También vinieron, Parpajá, estos también estaban en Trajadillo. Porque, mira, naturales de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, estaban en esa época, pues, mi padre, mi padre y mi abuelo. Mi abuelo, sí, porque mi abuelo era la playa de Mogán. Mi padre, después mis tíos, y quién más, Cristinita López, Cristinita López. Y muy pocos más, porque creció, en el municipio de Mogán, creció cuando la pesca, porque al principio, te acuerdas de Macías, ¿no? Sí. Al principio venían ustedes, o sea, venían, esta avenida, por ejemplo, Macías, que venía del Castillo, que fue el primero que hizo la, la caseta que hizo, la primera caseta que se hizo de marinero, que la traía, la tenía solo en la zafra, después se marchaba, fue Macías. Allí, donde hoy, donde hoy está Don Bartolo. Exacto, ahí estaba Macías. Allí, que Don Bartolo también tenía arriba, que, bueno, y después en la fatoría, que hoy, donde está la puerta esa. De Llorellinari, de Llorellinari. Exacto, y todo eso va ahí. Porque yo, ahora, cuando bajamos por ahí para allá, era todo lleno de cajas de pescado, siempre pescado había ahí, hasta las doce o las una del día, cariando para Las Palmas. Sí, cuando estaban los camiones de Vicentito Miranda, por ejemplo, y el camión de Los Móscolas, que estaba Antonio Moreno de Chofu. El Majirú. Ah, por este Miguelito, Miguelito Fleita. Miguelito Fleita. Miguelito Fleita. ¿Te acuerdas de Miguelito Fleita? Sí, sí. Cuando estábamos, éramos niños y veníamos, ¡ah, que viene el Majirú, que viene el Majirú! Sí, sí. Fuerte época, ¿eh? Bueno, ¿cuánto tiempo hace que tú no recordabas todo esto, Manolo? Bueno, desde hace mucho tiempo, pero siempre se tiene en el pensamiento. Pero, hombre, también te digo, la evolución de la vida ha sido buena, para buenos, para nuestros hijos, para nuestros nietos, pero la época que se vivió en eso era una época que había amistad, nos retaguerdan, nos reuníamos a lo mejor allí delante del mal de Dominguito Suárez, ahí nos sentábamos a hablar, ahí nos sentábamos, pero ya no, ya no, ya no, ya no, ya no lo sentábamos. Y si llegaba, yo te lo digo, si llegaba a los padres, los levantábamos y los marchábamos. Pero había respeto en esa época. Hombre, había ahí para todo. Yo no digo nunca que no haya respeto hoy en día, pero se vivía de otra forma. Yo te lo digo, en la juventud de hoy no hay respeto, ni para los padres, ni para nadie. Es lo que yo estoy viendo. Es completamente diferente. Yo lo que estoy viendo. ¿Tú recuerdas que cuando éramos pequeñillos cualquier señor de edad nos decía, mira, vete a tal sitio y a traerme esto? No, no había ningún problema, iba lo que quisiera, lo que quisiera, pero nosotros no, no. Hoy en día, será, pero es que todo evoluciona con la vida también. Sí, pero no, eso yo te lo voy a decir y eso sale de los padres. Esto sale de los padres. Porque los padres les dicen una cosa, a ellos no les hacen caso y ya está. Y antes, yo te lo digo por mí, por mi padre, mi madre, que después se quedó de esto, que desde que decía, venga, levántase y que vienen personas mayores y se retiran para allí. Y no había ningún problema. Y no había ningún problema. Y no había ningún problema y nos marchábamos y todo eso. Y hoy, tú le dices algo a mi hijo, dice, si me castiga, voy a decirte lo digo a la bolsa y sí. Sí, sí, si me pega este denuncio, si me pega este denuncio, los niños de 12 años, yo los he escuchado decir, si el padre le levanta la bolsa, si me dices algo, te denuncio. Pero no te creas que lo está diciendo de broma, lo está diciendo en serio. No, te lo estoy diciendo, de hoy la gente. ¿Está diciendo en serio? Es que mi madre, por una vez, por engañar a mi hermano, hermano Antonio de Rigo, donde está el mato, donde estuvimos ahora para hacer eso, y está el mato allí, allí, por mandar a mi madre, a mi hermano, a decirle a Manolito Tejera y a Pepe, el tiranero, que cuando le tocaba el agua para ir a regalar los tomates. Otra de esas, sí. Y no fue. Y después, Pepito el tiranero, hermanito, llamando a mi madre, que tenía el agua en la tierra y no había nadie allí. Y tuvimos que ir nosotros corriendo para arriba. Claro, porque el agua te tocaba una vez a la semana. Al seguida, al cabo lloría. ¿Y qué pasa? ¿Que tu hermano Antonio no fue? No fue. ¿Se lo olvidaría? No sé si se lo olvidó. Claro, se lo olvidó, se puso con los chiquillos. ¿Y se lo olvidó? Y se lo olvidó. ¿Y tu madre no se enfadó ese día? Bueno, le pegó una jalada con el palo. Yo creo que él se acuerda todavía. Y él quieto. Y no se movía. Y no se movía. Porque él sabía que estaba culpado. Claro, me supongo yo que estaba. Y después entonces, ese día, tuvieron todos que salir corriendo para... ¿Tú te acuerdas, Manolo, cuando, lo que acabas de decir ahora, cuando, por ejemplo, a tu madre le tocaba el agua? Sí. Ese día, tenían que... Pues todos ustedes tenían que aislar. Estaban uno o el otro. Mi madre arriba echando el guano. ¿Quién le tocaba ya el guano a tu madre? A mi madre. Entonces le echaba el guano bien, porque si te tocaba a ti, ya un saco completo para dormir. Y yo, uno de los otros, regando. Yo, mi hermano Juan, o mi hermano Antonio. Regando. ¿Y se cogía mucho tomate en esa época? Sí, sí, sí. Te digo, mi madre cogía, diario, ella sola, cogía aproximadamente 60 cajas de tomate. ¿60 cajas de tomate? A 30 kilos, fíjate. Eso son... Era de madera. 1.800 kilos. Pero lo peor que se pasaba era cuando, por ejemplo, fíjate tú el proceso que tienen los tomateros. Primero, el semillero. ¿Te acuerdas donde estaban los semilleros, no? Estaba arriba donde estaba el pozo. Donde estaba la cooperativa de Taxi, estaban los semilleros. Sí, por ahí estaba. Se le hacía la olla, la mierda al duro, la mierda al duro también. La olla, sí. Le recuerdo que primero hay que hacer el semillero. Después, cuando haces el semillero... Nace la semilla y a plantarla. Después plantas. Ese es el primer plantón. Pero después, cuando pasa 15 o 20 días, tienes que llevar un vistazo a ver si alguna no pegó. Que aquí solía el 90 o 95% pegado. De una K8, como dices tú, K8, 9 días o 15 días, se va y se riega la vez. ¿Se llamaba replantar? Sí, pues digamos con un puño semilla al ir replantando suco por suco a ver si plantaba. A ver la que se una, ese era lo primero. ¿Y qué se hacía después de replantar? Que ya empezaba la plantita así de grande. Después de eso, ¿qué venía? Hombre, venía, que teníamos que ir a raspar. Se raspaba primero antes de la primera caña. Se raspaba y después a la próxima regada a cavar tomatero. Se le echaba una... Pero de primero, raspar era quitarle hierba. Exacto, quitarle hierba. Y cavar, ¿qué? Y cavar es dándole tierra al tronco del tomatero. Ah, y cogiendo tierra del surco y dándole... Eso es cavar. ¿Y cuándo se hace el primer amarre? Pues el primer amarre se hace por aproximadamente al menos... O los 15 días por ahí, por ahí. Se va plantando. Antes, hoy no, porque hoy sí. Hoy tiene a la rafia. Antes se amarraba la tirita, la... ¿Tú llegaste a sacar tiras de platanera? Sí. ¿Tú llegaste con las tallas de esa pira para arriba que había? Con los... Se le hicían los rastrillos. Con los rastrillos. Con las hojas de las plataneras. Sí, claro. ¿Tú llegaste a sacar tiras? Pero muchas, 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 muchas. Me pegaba hasta las 8 o las 9 de la noche porque si no, no podía sacar las tiras. Para amarrar tomatero. ¿Las tenías para el día siguiente? No, porque había... ¿Y cómo era el proceso ese para sacar las tiras, Manolo? Hombre, pues lo echábamos de remojo, las hojas de la platanera, las echábamos de remojo cuando estaba seca. Y después, digamos, al rastrillo, la enganchaba, jalábamos para atrás y sacábamos la cebra de... Pero había que tener fuerza porque eso era fuerte para que te cuente que... No, si... ¿Cuándo ya le cogías el truco? Tú, yo, de allí, y sacaba en el día 5, 20 o 30 manos de tiras así, amarraba para después... Porque eso como era, sacaba, después se amarraba en el centro para que después saca la tira. Y después le cortábamos la punta, una punta de la cabeza. Sí, donde metías el... Exacto. Después se amarraba y después las mujeres tenían una fartiguera, no sé si tú... Sí, con un saco que lo hacían así, y después metían las tiras dentro. Exacto. Y después cuando... No se ponía amarra a la tapa, primero nos hacíamos la bolconábamos, vamos a pegar de... Vamos a empezar por el principio. Primero lo que dijimos, hay que plantar la semilla. De la semilla, el primer plantón, después cuando pasan 8 o 10 días... No, después vamos jolconando. ¿Se jolcona antes de...? No, cuando riega y planta, va tu jolconando. O sea, primero se planta, después se pone los jolcones. Sí, se va jolconando. Ahí sí yo veía que tener fuerza para meter los jolcones. Sí, ahí... ¿Tú jolconaste? No, no. Y esto había que... Las pobres ya se moleran. Ahí que me debía dinero, pero yo no hacía nada. Ah, ¿porque tú le ibas a ayudar? Ahí me decía que se iría a ayudar a jolconar porque no tenía gente. Yo dije, yo voy. Porque el que cogía la fanidad de tomateros tenía que hacer todo eso, jolconar y todo. Todo, tenía que jolconar, plantar y... Después hacer la latada. Después hacemos la latada de arriba, para eso. Después la del centro. La del centro. Entonces, cuando está ella la latada después, va a la primera amarrada. El tomatero, la semilla que se cae, ya porque sea grande, se coge, se levanta, se amarra y se corta. Ahí va uno trabajando ahí en el tomatero. Ya empiezan a amarrar, la primera amarrada. Sí, sí. Y entonces, cuando ya sigue, cuando... Eso se llama la amarrada primera caña. Sí, sí. Se dice la primera caña y después, la primera amarradero va creciendo. Si llega la caña, pues tú la amarras. ¿Y tú amarraste mucho tu amatero, Manolo? Sí, sí, sí. Ahí te se amarra, se firma la amarrada de caña y dice, sí, cuando tenga otro poquito más arriba, se vuelve a la latada de arriba. Cosa que hoy no se hace porque hoy coge con rafia, le pegas abajo en el tronco, eso después. La amarra arriba donde alcanza. Y una vez a la semana vas dándole vueltas para que se vaya enredando. Y después vas tú deschijando, vas de eso, dándole vueltas y se queda todo. Te da cuenta que hubiera frío, hubiera calor, por ejemplo, la época esa cuando la relenta esa que te metían. La relenta que estaba tú del medio para abajo estaba todo mojado, verde, verde como esto, como la pared esta. ¿Tú te acuerdas, Manolo, cuando azufataban las avionetas y los helicópteros? Es verdad, yo creo que a nosotros de alguien aquí no nos entraba ni píojo ni nada porque llegaba hasta aquí, hasta aquí llegaba cuando iba a dar la vuelta. La azufre esta, nosotros también lo teníamos una máquina atrás. Sí, esa fue después, no, antes, antes, antes. ¿Te acuerdas que era la...? Sí, una máquina con un depósito. Con un depósito para con eso bajar el escándalo. Para azufre, para azufre, para azufre primero, después otra máquina con un tubo así, para azufre, que yo me acuerdo que por lo menos al kilo de azufre lleva por lo menos medio kilo de veneno. Veneno, Fede, hoy está eso, bueno, te meten en la cárcel si estás con ese producto. Yo no vi, aquí nadie se murió por el veneno. No, no, yo creo que no, yo no he oído nada. Ni nadie se intoxicó, solamente se tomaban un vaso de leche fría, cuando estaban echando eso se ponían las mascarillas, ¿acuerdas? Un saco se ponían aquí. Un pañuelo, lo que tú... Y te acuerdas los escándalos que hacían las maquinillas esas, cuando las ponían en marcha, sí, pero antes de eso, antes de eso, yo de eso no me acuerdo, pero sí, te acuerdas las azufradoras que habían así de mano, que se llevaba la azufre y se llevaba así. Exacto, exacto. Eso sí era trabajo. Eso es que porque tú le echas la azufre y tú tienes que estar siempre... Y después tenías que estar todos los días así, todos los días llano. Después vinieron las maquinillas esas y después las maquinillas, primero vino la avioneta, pero la avioneta como pasaba tan deprisa ahí, después vino el helicóptero. ¿Te acuerdas cuando venía el helicóptero? Sí, venía la avioneta, después el helicóptero. Eso es lo más que... Pero en ese, fíjate, yo no conozco a nadie que se haya intoxicado. Yo te lo digo, yo te lo digo. Pues yo me metía aquí, tío, aquí los tomateros estos con una máquina, que tú te quedabas blanco y amarillo con el azufre. Lo único que hacíamos era que cogíamos una botella de leche, que no había antes sino de cabra o de eso, y tú te la bebías porque hice que eso era un... Sí, era bueno, era bueno. Espeso, porque cuando sacaba a lo mejor sacaba 20 o 30 kilos de tomate, porque cada vez que sacaba llenaban una caja. Y fíjate tú, por eso te estoy comentando, en esa época con la tarosá, aquellas mujeres metidas dentro ahí, desde que amanecían. Y nadie tenía la gripe, nadie tenía nada. Y ni gripe ni nada, eso ni nada. Y nadie iba al médico. Y ya hoy, hoy te rebajas por un catán. Pero en esa época yo no conozco nada. Y metidas desde que amanecían. Exacto. Y cuando rayaba el sol ya estaban metidas dentro. Exacto, ya estábamos todos los almacenes los metidos. ¿Tú llegaste alguna vez a trabajar en las almacenes aquí? Sí, aquí. ¿En la de Pinche? En la de Pinche. Iría a Cuartomate y abajo a Catanga. Y aquí en el barranco este que estamos ahora, que también se plantó. ¿En qué barranco? En ese hay. Ay, no me acuerdo yo. Ahí yo lo recuerdo de hace muchos años, donde está el campo de lucha. Eso se plantó una vez de millo. Eso sí recuerdo yo que una vez se plantó toda esa zona de millo. ¿De carretera abajo? ¿De carretera abajo? Porque ahí sí que después, lo primero se partió allí la carretera. Sí, te acuerdo. Es que tú te acuerdas que allí fue ese un calco grande y que todo el mundo, digamos, a bañarlo allí. Sí, sí, sí. ¿Dónde estaba el Macholía? Exacto, el Macholía. Por eso. ¿A que tú no te acuerdas por qué le decían el Macholía? Ay, no. Ay, sí, porque... Yo te digo, eh... Porque uno... Este... ¿Cómo se llamaba? El padre de Carmelita... El Redondito. No, no. De Carmelita... La mujer Vicentito Miranda. Carmelita Jiménez. Eh... Tenía un macho... Y lo tenía precisamente allí, donde estaba el mato grande. Sí, sí. Por eso decía el Macholía, porque la gente que... Claro que aquí en las casas todos teníamos cabras. Eh... Las familias tomó... Y de aquí iban allí a... A eso para... Claro. Para ponerle... Para ponerle al macho. Se llamaba... Él se llamaba Elidita. Elidita. Elidita y por eso le pusieron el Macholía. Eh... El Macholía. Allí se iba toda la gente con los... Con las cabras para... Para tener bifo después. Sí, sí, sí. Porque aquí tú te acuerdas que... Bueno, nosotros aquí en mi casa teníamos... Mi madre tenía cabras... Tenía... Eh... Hombre... Mi madre... Mi madre y tu madre se llamaba cada conversación allí. Mucho. Cuando tu madre pasaba para arriba. Por eso. Y después Carmelita. Carmelita esa. Esa era la... La hija de Elidita. De Elidita. La del Macholía. Por eso te estoy diciendo que... Ay... Nada. Pero... Eh... Pero ella también esa... Esa... Esa vida tú en esa época. Sí. ¿Verdad que sí? Yo te digo porque... Porque básicamente toda tu vida te la pasaste ahí. Yo sí. Yo aquí en Alguiniquí me pasé toda la vida. Ahí se iba trabajando. Día para allá... Para allá... Para las capiteras... Al Pedregal. Llegué y di también a Salobre. Llegaste a Salobre. Y de aquí... Todo eso iba caminando, ¿no? Lleguíamos por ahí para allá caminando. Cogíamos el anillo por ahí para arriba. Llegamos allá arriba a Calderí. Siguíamos para atrás y llegamos a... Tenían que salir desde las cinco de la mañana para arriba. Para poder llegar allá arriba. Desde las seis por lo menos. Pues sí. Para llegar a la hora de pega por la mañana. Y después cuando terminaban de trabajar por la tarde caminando para acá otra vez. Para abajo ya llegamos ahí. Sánchez. ¿Tú te acuerdas de Sánchez? Sánchez, el hermano de Julio. De Julio y Sabranao y todo eso. Lelo. Lelo, ¿no? Pues esos días más por ahí para arriba caminando. O sea que iban ocho o diez desde aquí caminando hasta allá arriba para trabajar. Yo me acuerdo que yo día a la panería de ustedes. Compraba cinco panes y cuando llegaba ya no había panes. Ya no había panes. Ya no había panes. Cinco panes. ¿Te comiste aquí arriba caminando? Bueno. Por eso te digo que... Antes se pasaba mal. Pero... Se pasaba mal, Manolo, pero... Pero como... Un saludo. ¿Era necesidad? Exacto. ¿Era necesidad se pasaba bien? Exacto. Tú no... Tú no tenías. Porque si tú llevabas un piquito gofi y una jarea... Ya con eso... Ya con eso se comía y el pan que tú llevabas... O sea, que después el gofi lo amasabas con agua fría, ¿no? Exacto. Pues no... Tú amasabas tu pellita gofi o le echabas agua, un pico de azúcar a eso y iba a comer con la jarea y todo eso. Pero que sabía eso, Manolo. Sí. Cuando llegaba a las doce, porque normalmente se comía a las doce. Sí, a las doce, a las doce y media. Pero esa comida sí que sabía. Allí cuando... Todo el día empedregando a cuarenta grados de temperatura, ahí empedregando. Porque todo eso por ir para arriba... Vale, Armando Tierra hay por el cercápido, por ir para arriba. Armando Tierra. Armando Tierra. Armando Tierra. Aquí, todo esto por aquí también. Hay a mediodía ustedes. Armando Tierra, el agua más caliente que un... ¿Tú llegaste a ir allí a buscar agua allí a la fuente? Sí, mucho. Pero muchas. Claro, porque aquí en Arguineguín no había agua en las casas. No había, sino el pocillo que... El de mi abuelo. El de tu abuelo. El de tu abuelo y el que estaba allí en el bar... ¿Dónde está el campo, donde está lo de la parada, la cooperativa de taxi por allí? No, aquí abajo. O más abajo, sí. Sí, enfrente de la iglesia. Por la casa de los marrones, más joven. Sí, por arriba, enfrente de la iglesia. Sí, sí, sí. Donde está el instituto, está ahora, la esquina abajo. Allí está el pozo. Recuerdo... Bueno, yo era pequeñillo. Recuerdo que una vez cayó una cabra abajo al... Sí. Y la sacó... Creo que fue Manolo El Palmatoria el que bajó, la amarraron por los cuernos y la sacaron. Claro, era el agua que había, exactamente. Y si no tenías que ir... Pero hay que ver cómo son las cosas. Lo que es no llover, nada. ¿Te acuerdas que la fuente de allá, del mato, como le decíamos, la fuente de mato, tenía agua verano e invierno? Sí, sí. Y yetovía va, yetovía va y da con agua. ¿Todavía hay agua allí? Sí, da con agua. Oye, más arriba donde estábamos, el pueblo. No estamos alimentando de agua, ¿ah? De ahí. ¿De agua de...? De ahí, eh... Del callejón, que antes se decía el callejón aquel... Ah, ¿dónde está la chupadora esa que está ahí? La cata. Pues está la cata. Sí. Que antes se metía por allí para ir a vento. Sí, sí, sí. Caminando por el medio de las cañas que había, un tuquillo... Sí, todo eso. Me acuerdo de eso. Te digo porque mi madre iba por ahí. Por eso te estoy diciendo. Y antes se di a todo el mundo a... Mi madre también para en todo el vento. Tú no... Tú nunca jugaste al trompo. ¡Bueno! Tú eras bueno para eso. ¡Bueno! ¿Te gustaba el trompo? Y muchas. Ya éramos medio pendejúos como dice yo. ¿Verdad? Y todo el mundo jugando arriba al trompo. Te acuerdas del campo de barro que es donde... ...donde más se jugaba al trompo, era el campo de barro. ¿Tú te acuerdas cuando se hicieron las primeras casas aquí en Albinaí? ¿La primera? ¿De qué? De las marinas, las primeras casas de la marina. Exacto. Sí, porque cuando tú llegaste, no había nada de eso hecho. solamente estaba la zanja y la primera casa que se hizo allí fue la de juan manuel te acuerdas uno de tirajana que tenía una urea de gente de hijos y que todavía está allí yo sé hombre sí de los tiras de tirar a él y ese fue la primera casa que se hicieron 60 años hacia los años 60 por ahí por las primeras que se hicieron se fabricaron en el año 70 y repartieron 10 años después y a ti que tocó a no tú tienes allí tú tienes en las otras que están ahí a mi madre le dieron una y a tu madre tiene una aquí pero y antes cómo se repartían esas casas por ser marinero o por vivir aquí en alguien en pollo que quiere que te digo fue tan tan sinvergüenza de lo voy a decir paguito martín casada y don manuel pérez la barrera de la marina y aquí se hicieron más trampas porque se repartieron a mi madre mismo le dijeron no porque usted es viuda y usted tiene seis hijos no sé qué yo le dije y yo le dije a mi madre le pertenece a casa a paquito martín porque porque mi madre es viuda mi madre siempre tenía seis hijos a su hogar y franco decía que toda la persona le pertenecía a gas y eso y después le daba los papeles no a ella no ha llamado cuando se repartieron esa casa mi madre no ha llamado se repartió todo y a tu madre no le no sé por qué porque yo le dije digo mire yo cuando yo hice servicio militar por cierto infantería marina infantería marina y en el lo que en el sesenta y siete me parque me marché para venir a territoria cuando cuando paguen ya tenía ahí a la guinea sí 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 y de aquí fijo no yo juan el negro o eso juan el boya quinterio quinterio valamo eso era son de la quinta tuya no esto lo llevamos tres meses una al otro pero de la otra quinta sí juan juan el hermano de julio safranado juanes juanes sí también sí que hace muchos años Juan majorero uno que está allí en el pajá también sí también sé quién es bueno eso y eso se fueron a los otros mismos ganando a dónde era ahí pero eso era militares ustedes estaba los barcos malas pinas y el malas pinas y de aquí y aquí fueron a trabajar no hacemos hacer servicio militar entonces por esa quiterio también fue a esa época y eso todo en infantería marina yo recuerdo yo recuerdo un poquito cuando tú estabas en el cuartel pero que estoy siendo aquí felipe vega también también estaba y cuantos pero entonces hiciste todo el servicio militar ahí no a 15 años aquí en cuántos años estuviste en el cuarto de dos años 20 de la quinta mía para atrás fue cuando pegó a quitar el mes yo hice un veintiún mes por aquí o sea no llegaste a dos años estuviste un año allá y aquí estuviste diez meses aquí también estuvo un año allá tuve poco de todo diciendo para allá pero para allá fue que que pidieron o tal lo pide voluntario para que te da unos polvillos para ver si te sientas aquello allá como unos polvillos unos polvillos que daban como si fuera algo para el cuerpo a ver si aguantaba y yo me lo bebí no quería los oficiales de aquí y yo hice pedido instrucción y yo me fuera para la guinea porque yo era un aduloncillo para ellos yo llevaba de aquí para arriba siempre todos los fines de semana una viejilla, otro pescado ¡Buah! por eso no quería que te fueres por eso y me fui a las que un día porque yo salía los domingos por ahí a la carretera esta después me pasaba un teniente o un capitán con la novia o con lo que sea y me paraba y dice que yo llevaba siempre esto de ese brochado ¿La carretera abierta? tiene mucho calor, un poquillo ¡Ah! pero claro ellos vestidos paisanos Sí, ellos que venían a divertirse para que bajen o a las playas con las amigas o lo que fuera dice súbate yo llevaba viviera pero yo tengo un bolso te llevo alguna cosilla para para un día echarlos ahí arriba en los pinos le decía yo le decía no, no, se bajaba eh abría el portagusto ¿tú te acuerdas de los poquillos? Sí, 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 sí metía el bolso allí y dice vamos me llevaba hasta el cuartel Entonces tú en el cuartel lo pasaste bien Bueno, yo te digo yo cogí más chispas en el cuartel ¿qué de pelo tengo en la cabeza? porque yo llevaba pescado claro yo para ganarlo, para ganarlo eso había poco en esa época allí y se lo llevaba de aquí abajo y a más fresquito exacto ese teniente y la novia eso me quería como si fuera pero dice tú que estuvieron en Ivni en la Guinea en la Guinea y cuando estuvieron allí allí tenían, eran militares, españoles en los barcos salíamos de maniobra los marineros que estaban en el barco parecían pellas allí en la cubierta y yo era el que me recorría el barco cuando yo estaba yo solo pero allí cuando estaban en Guinea ¿qué estaban? ¿en el barco? sí, estábamos allí haciendo un servicio ah, y dormían en el barco sí pero entonces estabas poco tiempo allí ya después vienes y te licencias aquí sí, yo me licencié de allá porque no firmaba nada más sino a recoger la cartilla aquí que me acuerdo que llegué de aquí sin un duro y al padre Manolo Corcovado le pedí 500% en aquel tiempo ah, me acuerdo para poder llegar aquí a Guinea ¿por qué? porque te había gastado todo porque claro de huelga por y para acá en la discoteca con un cura que venía también de allí ¿y qué venían? ¿en barcos de Guinea? en un barco ¿y cuánto tardaba el barco de allí aquí? pues tardaba nueve días y diez noches ¿cuánto? nueve días y diez noches ¿en barco de Guinea aquí nueve días? pero un barco pequeño, ¿no? no, no, un ferry igual como el parecido, hombre, era más pequeñillo pero un barco que se podía guinear ¿pero era un barco de pasajeros o un barco militar? sí, de pasajeros y de llevar transporte entonces te vienes para acá te licencias y después de licenciarte ¿qué haces? cuando ya llegas aquí ya tienes tu... hombre, fui y me presenté 23 años más o menos tienes esa época sí, tenía 22 años por año ¿cuándo te licenciaste? viene y me presenté en la oficina de... de Dragao y Construcción yo estaba, yo me marchaba, yo cobraba las pagas extraordinarias eso después estuve trabajando una fecha con ellos ¿pero Dragao? ¿dónde? con Dragao y Construcción ¿pero dónde? en la carretera esta en la carretera esta que se hizo de aquí a Glutería ¿tú trabajaste ahí con Dragao? con Manuel Chicharrero ¿te acuerdas? con Manuel Chicharrero ¿te acuerdas? con Manuel Chicharrero también era más borracho que Ruc ¿que era encargado? sí yo trabajé ahí también yo tenía... ¿tú estabas con él? 12 años yo tenía 12 años cuando... ¿te acuerdas? estaba en la oficina ¿no? ahí en Balito ahí estuve yo un año por lo menos estuve yo en la oficina de Balito yo estuve allí también estaba... Manuel Chicharrero era... era un jefe... ¿cómo se le llamaba? jefe de equipo sí bueno y el hijo Adolfito Guillermo el Mario Ramona este Pepe Pepe también estaba de encargado sí, también estaba de encargado jefe de... después estaba también el padre de las Amador de Pataravaca que era gordo ese también estaba de encargado eh... pero después de... te acuerdas que vino... montones de legionarios como Paco Cumbre toda esa gente ¿trabajaron ahí en la fábrica de cemento? sí eso, Paco Cumbre trabajó eh... el marido de una señora de una chica del pajar y... que trabaja... y trabaja mucha gente cuando... es que allí se trapa un Manolo... Manolo... Manolo pegado eh... allí en el muelle eh... eh... en el... en los hilos de... de cemento en la fábrica de cemento ¿aquí? ¿la fábrica de cemento? sí... para no fijar después de allí para allá yo no he querido ir más al muelle que yo estaba allí trabajando por horas ¿no? ¿dónde? ¿la fábrica de cemento? ¿la fábrica de cemento? ¿la fábrica de que tú trabajaste solo por horas? ¿no fuiste...? no, allí pero después me marché esta vez eh... a Puerto Rico ¿tú? ¿en qué empresa fue la más que tú trabajaste? que yo trabajé ahora mismo te voy a decir con el ayuntamiento ¿con el ayuntamiento? o sea, en los últimos años ¿tú te jubilaste con el ayuntamiento? ¿y de que estabas? ¿de fontanero? no, yo estaba... de obrero ¿de obrero? sí, de... ah, sí, me acuerdo después pasé... a jardinería estuve allí el domingo sí, sí por cuenta domingo estuve cobrando tampoco porque él no me subió de categoría como era el de... ¿cómo se llama esto? Parque y jardines sí entonces, el último trabajo que tú tuviste fue el ayuntamiento y ahí te jubilaste sí, tuve también la marina tuve unos 20 años la marina ¿pescando? pescando, trabajando ¿con quién estabas? yo estaba ahí mira, ahí... perdón, ahora te... me dice hay una fotografía tuya muy bonita por la parte de abajo un barco con los petromales estabas tú creo que estaba tu cuñado, el Centella el Centella estaba... cuando yo... o sea ahora no me acuerdo de quién era pero el mejor que te ve eres tú con un gorro estabas cogiendo una caja y mirando así para arriba para hacer la foto sí, te estoy diciendo estuve trabajando con los ruanos con los ruanos cuando tenía la María Rosa me acuerdo después fui con los senito Manuel ¿el sonra José Rugby? sí y después estuve con el hijo con Paco también la… la… la con el hijo de varruano la camella la camella es, y todo eso me pegue y le barro con pancap keto boya con Nando Medina y todo eso estaba yo trabajando en la MAD y ahora te hago una pregunta, de todos los trabajos que tú hiciste, de todos ¿cuál es el más que te gustó? pues yo te digo yo sé cuál es el más que te gustó, estar en la MAD en la MAD uno, pero en Puerto Rico en Puerto Plata allí estuve trabajando también mucho tiempo en Puerto Rico hicimos yo y Cisco en el año 71 72 por ahí hicimos los dos peones, primero que peguemos abajo, donde está la piscina grande que están los vanillarios ahí fue donde empezó Puerto Rico en la Rotonda todo eso, después pasé a los 30 bobalones que estaba por aquí que está también para la baja, para el muelle después me marché para arriba aquí en Juan Día arriba donde está la la diablo esa la jive la grande aquella para repartir el agua todo eso después pasé a Puerto Plata allí me pegué también un tiempo todos los días un asadero y uno de garrón pero tú nunca has bebido mucho tampoco tú bebías bastante antes yo te voy a decir la pura verdad ¿tú te emborrachaste alguna vez? ¿yo? mi madre mía en la playa esta y gracias una vez en la marañola sí, esta playa y gracias a que mi hermana fue que me vio porque ella me venía llegando el agua a los pies de la chifra que estaba está volviendo allí entonces tú antes bebías pero ya no bebes ya no, no, no ni fumas tampoco ya nada dejé la bebida también te estoy diciendo esta fecha en el 74 por ahí después de eso no bebiste más pero de allí para atrás te bebiste todos juntos porque yo te voy a decir la pura verdad a mi hermano aquí tiene la gaceta esta mi madre tiene la gaceta ¿quién Juan? no, mi hermano Antón estaba en el cuartel me vi en un sábado y me vio que yo estaba devolviendo ya estaba largando dice mi hermano Antonio una cosa verde y él me cogió me llevó con otro amigo a tu casa donde estaba ¿se o dos o dos médicos? dos o dos médicos y me acuerdo y dice sé que esto es por chispa que está cogiendo digo sí dice pues te voy a quitar la bebida para siempre dice que me puso unas ambiciones no sé si es verdad mentira no bebió más después de eso y no te han dado ganas de beber después de eso no te dio más ganas de beber no un lugar de beber pero después de eso ni un ron ni una cerveza ni nada nada y fumar fumar si estaba fumaba el mecánico blanco ¿te acuerdas? mecánico blanco mi padre fumaba mecánico amarillo el mecánico blanco pero cajetilla verde si la cajetilla verde el amarillo era la caja amarilla amarilla el fedora no sé si tú lo conoces el avión eso no yo conocí el cruje por ejemplo el cruje y después me acuerdo y ya después mucho más tarde cuando empezaron que la gente cuando empezaron a venir los cigarros los chespes fieles aquellos que eran los cigarros decían la gente loca decían mira estos que eran cigarros yo no porque yo nunca fumé nunca me gustó el cigarro pero entonces la mejor decisión que tú has tomado en tu vida fue dejar de beber sí y de fumar de fumar también porque el cigarro también pero de beber hermano no de beber sin gracia te puedes beber a don José a don José ya el hermano ¿almando don José? sí el que estaba en las palmas don Rafael me mandó allá arriba vete a mi hermano que te mire y eso cuando llega mi madre y eso y le dijo vamos a meterle un susto y te asustaron y te asustaron de verdad y se lo vamos a mandar a Quinta Reposo arriba en Tafira en Tafira allí me pegué del viernes hasta el lunes llegaron allí me amarraron con cadena creían que te ibas a acapar y y allí después me dijo de allí ya tienes el arte ya te puedo martear y yo vale salí para afuera allí cogí la boba cuando mi madre y mi hermano llegó mi hermano Juan ya yo estaba en el hoy ah cuando ellos iban a verte ya tú estabas en el hoyo si si quería ir a verme porque ellos también se bajaban que eran los amarillos los amarillos los coches de horas y todo eso Manolo fíjate tú tú decías oye que voy a decir yo tú sabes que llevamos ya más de una hora hablando a mí me encanta eso sin darse uno cuenta pero lo bonito que se recuerda de cuando uno era joven todas las cosas que han pasado donde ha estado es muy importante pues yo de verdad te agradezco Manolo que hayas sido tan abierto que hayas contado las cosas como son que hayas contado las cosas como son y como las viviste y como las viviste porque eso tu misma familia el 50% de las cosas que tú has contado aquí no lo saben tampoco sí que lo saben sí pero me refiero que hay cosas que no sí hombre que ya no se acuerda pero mi hermana fue fácil esa fue siempre me estaba buscando por todos estos arreglos siempre esa donde quiera estuviera te tendría controlado Fesfa es la mujer del Móscola de Antonio Antonio no ha muerto no hace mucho tiempo porque Antonio también trabajó en la carretera de Mohan trabajaba en los dumpes en los compresores en los dumpes ella está aquí en la casa esta y ellos como tienen también comprar un solar y a ver tienen casa allí para todas las sillas y está esta una aquella y otra ahí arriba en el salón pues Antonio Manolo te lo agradezco te doy la gracia por todo y de verdad que es bueno ahora tú alguna vez jugaste al Teje ¿Al Teje? sí bueno pues prepárate porque ya pronto voy a hacer un campeonato de Teje así que vete buscándote preparándote ya vete haciendo práctica vete haciendo práctica porque voy a hacer un campeonato de Teje aquí en Alguineguín porque vamos a recordar lo que nosotros hacíamos hace 60 años por ejemplo vamos a hacer campeonato de Teje vamos a hacer campeonato de Trompo vamos a hacer campeonato ¿te acuerdas de la carrera del Cintas cuando para meterlo por los agujeros? vamos a hacer eso y queremos recordar y sacar todo lo que hacíamos en los años 60 70 porque es una pena que todas esas cosas se estén olvidando y por eso lo vamos a hacer así que vete haciendo práctica con el Teje porque vamos a jugar a Teje y a ustedes emplazarlos para el próximo Américas con un nuevo programa Amén Amén